Delimitando la línea del ejido, donde los cañones podían despejar intentos de invasión. Creció el cordón, barrio obrero y trabajador, que de los extramuros la nueva ciudad. Por tu historia mucho pasó, tranvías y teatros, del tren de los patos, de la feria de Tristán a la escuela normal. Del monumento al gaucho local, al dagger internacional, del llama a la universidad. Todos pasan por acá, los ingleses no pudieron pasar. La cruz quedó marcando el lugar, la plaza artola de los treinta y tres se pasó a llamar. Mientras por dieciocho una cañonea vio pasar. Cordón, cordón, tu historia todos quieren contar. Música A tranvías y teatros, el tren de los patos, de la feria de Tristán a la escuela normal. Del monot, vento al gaucho local, al da linterna y ama a la universidad. Todos pasan por acá. Cordón, 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 cordón. Cordón, 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 cordón. Música Música